Vía del José, yo, Pastor, adelante. El caño chocolatoso, el chococaño. Pues ya quedó armada la vía. ¡Pum! Quedó de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho placas. Y le voy a poner... Ok. Pero sí, sí, sí me pegó eso. Pero venga. Vale, vale. Dos puntos. Bueno. A luego. ¿Qué tal? Hoy les voy a hablar de esta vía, que es la primer vía que armo completamente yo. Y le puse de nombre Ay Mamita Susanita y está en el caño. Y bueno, pues esta vía está padre, es un 10B como para calentar. Tiene como dos o tres estilos diferentes de escalada en una sola vía, entonces está padre. Como pueden ver aquí en este inicio, estamos siguiendo pues una línea recta en esa como torre monolito que está a la derecha de la vía del José. Y están muy interesantes las texturas de las rocas conglomeradas, ¿no? Parecen pues así piedrotas como nada más pegadas con pegamento. Y en general no se salen. O sea, traté de limpiar lo más que pude cuando armé la vía. Y ahorita que le di el primer pegue, pues también quité algunas piedras, ¿no? Pero pues en general están bastante sólidas. También en dado caso, pues simplemente tratar de no jalarse al 100% con una sola piedra, ¿no? Sino tratar de distribuir los puntos de contacto pues equitativamente. Aparte que la vía sí se presta bastante bien para eso, ¿no? Lo otro fue que la armé en rappel. Primero hice la vía de Solaris Pista y de ahí me bajé en rappel a la de... A esta de enfrente, puse la reunión. Ocupé unos cams para poderme anclar como cercanamente y taladrar. Y pues ya súper bien. Y luego ya de bajada, pues traté de ponerlo como en línea recta. Y poniendo placas... Siempre tratando de poner placas junto a cazuelas. Entonces, está muy cómodo. Quedan muy bien cazuelas tanto para poner a la placa como para poner a la cinta. Entonces creo que eso está bastante interesante, ¿no? Luego, la vía también tiene un techito, un ligero desplome. Que es esta placa, la tercera. Que sería el crux de la vía relativo, ¿no? Que es este... Pues sí, salir del techo. Y entonces de ahí ya cambia la textura de la roca a esa como costra negra. O sea, si se dan cuenta, la costra negra es como la piedra como por fuera. Ya como cerrada por el clima, ¿no? Y el color verdadero de la piedra son esos rojos, rosas. Entonces, pues se ve que abajo no sé si se ha caído o erosionado y por eso se ve diferente. Y pues ya arriba saliendo del techo se convierte en una especie de slab. Así como de pies un poquito más finos. Pero aún así las cintas siguen estando pues todas en cazuelas, ¿no? Tanto placa como cinta. Entonces eso creo que está interesante. Y bueno, finalmente en la base de la ruta, se me olvidó decir, dejé otros dos tornillos puestos pero sin placas. Y esos están hechos para que puedas llevar tú una placa y una tuerquita. Y poner este... Pues una reunión abajo a nivel piso. Si le quieres dar un solo con grigrín, ¿no? Auto asegurado. Entonces esa es otra cosa que me gustaría darle a esta vía. Y pues se me hizo interesante, ¿no? Como esa propuesta de dar la opción de darle así en solo. Como de manera muy segura. No deje las placas abajo porque pues ahí a nivel del suelo pues cualquiera se las roba, ¿no? Pero pues el tornillo nadie lo saca. Lo que sí pueden hacer la maldad de martillarlo todo, ¿no? Pero esperemos que eso no pase. Y bueno, pues lo voy a dejar con el resto del audio de la vía. Y bueno, ya vi otro par de líneas. Una a la derecha de esta misma vía hay un potencial... Creo que 10C le vi cara. Y a la izquierda de la vía del José también se ve una línea... Una vía más alta que la del José. Se ve padre, así se ve bien marcada la línea. Y ese sí no sé qué grado pueda ser. Pero pues se ve interesante. En fin. Pues los dejo ahora sí con el audio. Y espero estén muy bien. Chao. Aquí como un empotre. Aquí es ciclato. Ahí. norte de la vía del Maramol Record. ¡Fuuuuh! ¡Fuuuuh! ¡Ey güey! ¡Ey güey! ¡Fuuuuh! Gracias. Oigan, yo conozco aquí. Gracias. ¿Le vas a dar, Pastor? Un yoyo y la limpias. Va, a ver, tenme. Bajo. Qué bonita vía. Me gustó. Creo que yo le daría un 10V por el techo.